qué tal amigos les saluda chino pérez bueno este es mi base estoy mejorando el segundo controlador aéreo que como pueden ver ya tengo ya mi fábrica hechiza oscuro terminada bueno voy a llevar un hechizo oscuro nomás y cuatro cuatro de los hechizos normales bueno lo que les vengo a enseñar acá es el gran botín que acabo de encontrar bueno es este de acá vamos a ver la repetición miren qué tal botín qué tal pedazo de botín y qué aldea para más abandonar bueno acá como pueden observar las torres de infierno están sin nada de debilitadas es un chino por lo que ves un gran chino giro nueve bueno vamos a ver comienzo tirando un sabuesito luego rodeo la la aldea comienzo tirando mi segundo sabueso esta esta rabia que tiro acá bueno han elevado los desde el centro pero yo quería que le ven a esta parte de acá y no me llegó a elevar a ninguno entonces tiro mi segunda mi tercera rabia por este lado para que me vaya directo para para el la defensa aérea y recién van a tirarse la defensa aérea no quería tirarme esta defensa aérea pero ya no me dio el tiempo entonces ahí los como pueden ver los sabuesos de lava que comienzan a a comerse todo voy a tirar mis mis reyes por este lado para tratar de cargarme esta esta defensa aérea porque me va a a tumbar varios sabuesos de lava entonces tiro mi castigo todo como para que de una vez vayan todos por esta defensa aérea ya que toda esta parte de acá va a ser limpiada por los esbirros y los ocultos ahí se tira la reina arquera la última defensa aérea el que va a mallear todo el ataque fue este ese tesla no? ese torre de tesla ahí aplico lo miren como ha quedado todavía ese ese este soplador de aire pero si se puede dar que gusto tiene la reina aplico su su invisibilidad de la reina y miren el gusto que tiene la reina de ir por al último ataca y miren tiene el la maldita tesla que le está apuntando y se va por el castigo por el ayuntamiento pero cuando no quiero ir por el ayuntamiento se van por todas las mierdas que hay al costado pero me parece muy bien bueno eso lo quería mostrar ese es mi más alto botín que he obtenido hasta la fecha con mi cuenta he llegado 845.000 de oro 704.000 de elixir y 6.000 de de elixir oscuro bueno amigos como pueden ver he hecho un un ataque acá para que puedan observar como funciona este el hechizo de 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 envenenamiento ahí pues bueno voy a acelerar un poquito lanzo un globo como para sacar el castigo lanzo el segundo globo y comienzo lanzando mis cuatro sabuesos bueno mis sabuesos no son en nivel 3 comienza a salir el castillo vamos a centrarlo en esta zona sale el castigo y miren el tiene el hechizo de envenenamiento y miren como comienza a envenenar comienza a envenenar comienza a bajarle las vidas las vidas bueno ahí los va a matar y lo mató a todos los los reyes no a todos los los magos alqueritas que vienen alrededor bueno al al rey le ha hecho poquitito de daño no no le ha hecho mucho como como venía diciendo supercell que que podría hacer a cualquier tropa a cualquier tropa le podría hacer demasiado daño pero no no ha sido cierto miren como está esta bombita cuánto recorre recorre menos mal que no no agarra todos los burros juntos porque los mataba todos a la vez se decía que el hechizo de envenenamiento iba a ser demasiado fuerte como para que a los reyes también les disminuyan la vida pero he visto que no no ha sido así ya que no le ha hecho casi nada bueno ahí va el conjunto de burros voy a acelerar un poquito la reina lo me dobra acá y fuese con las dos bombas gigantes creo que me apresuré tirándole esa esa curación era para tirarle cuando estaba le estaba apuntando la ballesta pero bueno el héroe fue acá mis abuelitos de lava vamos a besito vamos a besito sacó y lo mataron bueno eso es todo por hoy amigos un gusto haber compartido este video con ustedes y compartan y denle like a mi a mi página gracias